El informe de Puertas Abiertas sobre persecución religiosa también dice que entre el 2020 y 2021, la mayoría de casos de persecución se registran en Asia y África. Es el caso de Nigeria. Ayer domingo, las hermanas de Jesús Salvador anunciaron que cuatro de sus misioneras fueron secuestradas por hombres armados en el estado nigeriano de Imo, según ASI Prensa. Se trata de las hermanas Joanes Nehudu, Cristabel Echemazu, Liberata Mbamalú y Benita Agú. El secuestro se produjo en una autopista mientras se dirigían a una misa. Hasta el momento no hay más información sobre los perpetradores del delito. Hace unos días, el sacerdote Chinedu Noudike también fue secuestrado en la misma carretera y liberado dos días después. Las hermanas de Jesús Salvador son una congregación religiosa fundada en 1985 en la diócesis de Port Ancourt, al sur de Nigeria. Los líderes de la iglesia en el país expresan su grave preocupación. Piden al gobierno prioridad a la seguridad de sus ciudadanos.